El Viento de la Vida La Frisa Un Suspiro Que Abraza Tu Cuerpo Pequeño Al Pasar Quiero Que Tú Me Acompañes Mujer Que Mi Canto Amanezca Dormido En Tu Fiel Decirte Al Oído Sin Miedo Al Olvido Mis Versos Queridos Mis Versos De Ayer Quiero Perderme En Tu Cuerpo Y Anclar En Tu Puerto Mi Barca Vacía De Amor Escribir En La Arena Mi Llanto Y Mi Pena Dejar Que Las Olas Borren Mi Dolor Quiero Que Tú Me Acompañes Mujer Que Me Compartas Conmigo Tu Vida Y Después Cuando El Viento En Otoño Acarice Tus Hieles Estar Juntos Y Unidos Iguales De Ayer Quiero Enseñarte Un Camino En El Mar Un Lugar Donde Nadie Ha Podido Llegar Donde El Viento Es Amigo La Brisa Un Suspiro Que Abraza Tu Cuerpo Pequeño Al Pasar Quiero Que Tú Me Acompañes Mujer Que Mi Canto Amanezca Dormido En Tu Fiel Y Decirte Al Oído Sin Miedo Al Olvido Mis Versos Queridos Mis Versos De Ayer Quiero Que Tú Me Acompañes Mujer Que Mi Canto Amanezca Dormido En Tu Fiel Y Decirte Al Oído Sin Miedo Al Olvido Mis Versos Queridos Mis Versos De Ayer Quiero Que Tú Me Acompañes Mujer Que Mi Canto Amanezca Dormido En Tu Fiel Y Decirte Al Oído Sin Miedo Al Olvido Mis Versos Queridos Mis Versos De Ayer Yessh ¡Gracias!